Es los palmeras. No, 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 no vamos mal. ¿Sabes cómo te levanta la fiesta? Olvídate. No, si fuera por ejemplo en otro idioma, the palm trees. ¿Ah, cómo? The palm trees. Así se dice, palmera, palmera en inglés. Claro, the palm trees, palmeras. Ayer en la clase de la logia se abordó el tema de, bueno, bueno, formas de expresión, claro, formas de expresión. Hubo ejemplos en una pantalla gigante. De válidas y no válidas. Exacto, esto no, esto sí. Ok. Y lo que vamos a escuchar ahora era, por supuesto, esto no. Ajá. Porque, digamos, es lo que no quiere la logia, ¿no? Ey, Cachi, vos que sos enfermera, si yo te pronostiquito, te pronostoquico, bueno, si yo te doy, te digo lo que mierda tengo. ¿Vos te das cuenta, más o menos? Qué bruto. O sea, ¿me puede dar el pronóstico de lo que tengo? Qué bruto. ¿Cómo se va a salir a entender este hombre? Se ha detectado un elemento sustituto. Este hombre va a tener problemas en la vida en general. Siempre. Si no sabe hacerse entender, si no se comunica. Pero, pero además, pero además, ¿qué quiere decir con todo eso? Para mí lo hace adrede. O sea, no puede ser. Yo no lo puedo repetir. El Zulunguay, ese que va bajo la lengua. Se le dice Zulunguay, pero la va a comprar como Testerolac. Y no lo va a poder dormir, mono. Eso es impresionante. El Zulunguay, que es una localidad correntina. Y de Testerolac. Eso se le dice. ¿Qué Testerolac habrá que decir? ¿Qué Testerolac? Eso es lo que se pone para cuando tienes dolor. ¿Zulunguay? Igual la gente de la logia no tiene dolor de buena. No. Ese tipo de cosas es de pardo. Son de puro chiruso. Es de pobre. Son de la buena porque, en general, el integrante de la logia tiene una tensión. Y, digamos, previene. Pero luego... ¿Van a seis meses al enlace? ¿Va cuando...? Apúntalo. El control. A ver, míreme, mijo. A ver si...